Como me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible, no llores más aquí estoy En mi corazón tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirás Dentro de mí estarás siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor No escuches ya más, que pueden saber Si nos queremos, mañana y hoy entenderán Lo sé Tal vez el destino te hará pensar Más la soledad Más la soledad Tendrás que aguantar Entenderán Lo sé Lo haremos muy juntos pues En mi corazón En mi corazón Créeme que tú vivirás Estarás dentro de mí Hoy y por siempre amor Tú en mi corazón Si en mi corazón Si en mi corazón No importa qué Mirar No sufras más Dentro de mí estarás 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 Siempre Siempre Aquí siempre Aquí siempre Para ti estaré siempre Siempre y por siempre Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Yo estaré siempre ¡Para que te déjame para tu lado! ¡Yo lo sé! ¿Cu beneficios es tuorgan? Gracias.